Ya. La buena albacora hornada, mijito. Wow. Ya, muestre todo. Sí, ahí está la albacora hornada. El rico plato aquí de Ecuador. Un plato, ¿cómo se llama? Típico. Mira, para todos. Aquí está para Darwin. Para Gédeci. Para Arturo. Y como nunca debe de faltar, la fruta, mira. La fruta, mira. ¿Me avisa? Ok. La negrita está por ahí adentro. Voy. Voy para adentro, ya, mijito. Vamos a ver a la negrita. Aquí está la... Hola. Hola, supino. Hola, Dunay. Me encanta la negra, mírala. Hola, mami. Este es Walter. Ah, es Walter. Hola. Aquí están los platos. Mira, esta sandía mía. Ya siquiera vale 20 dólares. Es grandísimo. Uy. Unos platos típicos, 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 típicos de Guaya. Hornado, hornado. Ok, ya vaya a comer, papi, porque... Ya, mijito. Entonces ya cierro nomás. Sí, pero muéstrame a todos, a los muchachos allá, que no los vi bien. Otra vez. Génesis. Sarita, que está ahí. La Sarita no la veo, recién la veo ahorita. Sí, la Sarita recién la veo. Está Tayoel, acostado, descansando. ¿Quién está llorando? Aquí está la... Aislin, Aislin, mira, saluda al tío. Hola. Hola, tío. Hola, mijita. No aguanten. Quiere que le saque su juguete, pobrecita. ¿Dónde estarán las maletas esas? Ya vimos. Ay, el Ian, el Ian, ahí viene el Ian, el Ian. El Ian, mira. ¿Quién está llorando? Mira, el Ian, ¿ves? Ya su platote. Guau. Más grande que él. Ya. Ya, mi hijo. Ya, papi, entonces. Buen provecho, ¿sí? Vamos a comer. Ya, mi hijo, ya te bendiga. Amén. Chao. Gracias, Aire, Antonio. Ya. Ok, bye. Chao. Chao. Chao.